Escúchale bien, Marcel No quiere con permiso que no le pida nada Es una dama Prefiere una aventura que encontrata en su cama A veces me llama Marcel, papi Sale con sus amigas solteras Copia de nadie, escuché su traje Una señorita que le da Hasta abajo en la disco sin piedad Sale con sus amigas solteras Copia de nadie, escuché su traje Quiere contrato la verdad En la intimidad no quiero soledad Deja que te explique lo primero Y es que te vi de muy sincero Es algo pasajero, siempre que te veo Tú me llamas cuando quieres y luego nos vemos En la cama los dos siempre llegamos a un acuerdo Luego el otro día si nos vemos no recuerdo Ese cuerpo no tiene dueño Y se nota que en el gym le desempeño Yo sé que tú quieres soledad Yo sé que tú quieres soledad Pero tú te dejas de llevar Me pide que no pare Los dos somos iguales Es que aquí todo se vale Y sale con sus amigas solteras Copia de nadie, escuché su traje Una señorita que le da Hasta abajo en la disco sin piedad Y sale con sus amigas solteras Copia de nadie, escuché su traje Quiere contrato la verdad En la intimidad no quiero soledad ¡Suscríbete al canal!